Bueno, no sé si conocen algo de comida china ustedes. ¿No? Bueno. Va a estar complicado entonces. No, es fácil, es fácil. ¿Cuál es el ingrediente distintivo de la sopa de guantón? Un popular plato de la gastronomía china. Fideos finos de arroz, la A. La B, bolas de masa rellena. La C, hongos. O la D, tofu marinado. ¿Repito? Sí, por favor. ¿Cuál es el ingrediente distintivo de la sopa de guantón? Un popular plato de la gastronomía china. A, fideos finos de arroz. B, bolas de masa rellena. C, hongos. O D, tofu marinado. ¿Y ahora? Fernando. Tengo una. Lo veo muy confiado. No, no. Lo tengo muy poco. Lo tengo muy poco y no sé comida china. Un placer. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Sí. Fernando. Tengo uno. De envuelta. Contestan distinto. Fernando B y Yara D. Hay una respuesta correcta. Bueno, quiere decir eso. O que sigue el juego y achicó la diferencia Yara. O Fernando ganó con tres luces verdes de diferencia. Precipita esta final. Queda la pregunta de Silvio Soldán en esta noche por los tres millones. La sopa de guantán es una sopa que tiene bolitas de carne envueltas en una masa. Así que la respuesta correcta es la B. ¡Fernando! ¡Tres millones de pesos! ¡El abogado! ¡Fernando! Y ahí vienen las tres. Ahí vienen ellas. Su mamá Ana, su hermana Micaela. Y su novia. Nicole se dio a las serioles 3 millones de pesos. ¡Fuerte el aplauso para Carme Parvieri! ¡Para Ángela Lerena! ¡Para Carolina Pampita Erdoin! ¡Para Walter Lui! Y muchísimas gracias el maestro, el señor Silvio Soldán en los ocho escalones. Gracias, Silvio. ¡Para Fernando! ¿Volvés? Recontra, vuelvo. ¡Vuelve entonces! ¡Fernando! ¡Por los seis millones! Gracias. Y lo que se viene... Gracias. Los tres millones. Gracias. Como ahora, los ocho escalones de los tres millones. Y el departamento... Sí, como dice la mamá. El departamento a trenar. Gracias. ¡Chao! ¡Chao, hasta la mañana! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, gracias! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! 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 ¡Vamos, tío!